Es una alegría enorme para todo el país que Argentina vuelva a jugar una final del mundo. Hemos hecho felices a tantas personas que para nosotros es un placer, un poder que tenemos, que es mucho orgullo la verdad. Esto es una alegría para todos, estamos muy contentos de lo que estamos logrando y vamos por más. No es que somos jugadores de fútbol, somos personas que jugamos al fútbol, viste. Y tenemos muchos problemas también y bueno, pero cuando salimos ahí con esta camiseta nos olvidamos de todo y lo volvimos a demostrar hoy. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos y este grupo es una locura. Bueno, además Argentina está en una final del mundo. Lo hago por 45 millones porque tenemos huevo, porque tenemos pasión, tenemos corazón. Y la verdad darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento. Estoy viviendo un sueño en el que es imposible describirlo. Pero hoy seguramente para muchos será el día más feliz de su vida. Porque al final el que viene a la selección quiere ganar por el país, quiere ganar por el que vive en el norte, el que vive en el sur y el que vive en el centro. Cuando todos pensamos que ya hizo todo, todavía tiene algo más para demostrar. Nosotros jugamos por amor a los colores, a la camiseta, a nuestro país, a la gente. Jugamos por nuestro país, pero realmente jugamos por él. Él para nosotros es el capitán, el líder, el que conduce todo esto. Pero este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es. Vos sabés que es nuestro sueño. Es nuestro sueño de toda la vida. El sueño más grande que tengo y que vos sabés bien que lo tenemos.